...a dar a conocer a toda la ciudadanía y a la población en general nuestro nuevo plan de trabajo que vamos a encarar a partir de estos meses y esta gestión que tenemos. En coordinación con lo que es nuestro alcalde, el doctor Johnny Torres, hemos elaborado nuestro nuevo plan de trabajo para lo que es respecto al tema de residuos sólidos, que lo hemos denominado gente grandiosa. Estamos nosotros iniciando una actividad muy importante en la cual estamos denominándolo que la gente grandiosa es quien mantiene limpia la ciudad. Y estoy yo aquí acompañado con compañeros de la región municipal de ASEO, quienes somos nosotros los que estamos constantemente luchando y levantando la basura y los residuos que la ciudadanía todos los días va a tener que hablar en las calles, en avenidas. Y somos los que estamos haciendo frente para mantener limpia y obviamente preservar lo que es la salud de la gente. Nosotros no queremos quedar en eso y hemos elaborado obviamente nuestro plan de trabajo en el cual tenemos que convertir a toda la gente, a toda la población de la ciudad de Tarija también en gente grandiosa, porque nosotros creemos y sabemos que toda la gente de la ciudad de Tarija se denomina con ese nombre. ¿En qué es lo que nosotros estamos ejecutando? Estamos como entidad municipal de ASEO y lo hacemos público, que estamos ampliando lo que es la cobertura y el servicio de limpieza en la ciudad de Tarija. Ya lo estamos desarrollando desde hace una, dos, semana y media atrás, donde ustedes han podido percatar que estamos nosotros ampliando el horario del servicio para que la ciudad se mantenga limpia, ya que estamos viendo que la generación de residuos es muy amplia. Acompañado de eso, nosotros no podemos hacer un trabajo y lograr un objetivo de manera sola, de manera independiente, porque esto es una actividad conjunta en la cual pedimos y hago un llamado muy cariñoso a toda la población, en los cuales ellos tienen que empezar a tener nuevos hábitos y educarse con respecto al tema de los residuos sólidos. Con acciones tan simples como, por ejemplo, respetar puerta a puerta a los diferentes vecinos y a la gente de la ciudad para empezar a educarlos con respecto al servicio a la CEDA, con respecto a que sepan cómo tienen que empezar a sacar sus residuos sólidos, en qué horario tienen que sacar sus residuos sólidos, y no dejar los residuos dos, tres, cuatro horas en la vía pública, porque eso genera focos de infección, genera un mal aspecto para la ciudad y obviamente genera también incomodidad en cada uno de nosotros. Es un ejemplo que nosotros hemos evaluado, que no es posible que si nosotros nos apersonamos aquí a las seis, seis y media de la tarde, vamos a empezar a ver en el centro de la ciudad, ya que la gente saca la basura, saca bolsas enteras de basura, bota la basura también la gente que sale de sus fuentes de trabajo, de los colegios, y no puede ser de que el personal no dure ni una hora la limpieza en la ciudad, que nuevamente parecería que no habría un servicio en la CEDA. Por eso es que vamos a visitar puerta a puerta, no solamente a concientizar, sino que también vamos a tener que aplicar medidas sancionativas si es necesario, para que se pueda empezar a hacer un trabajo de educación de la ciudad. Yo estoy consciente de que no es suficiente que la empresa vaya y limpie más y más, si es que la ciudadanía va a empezar a ensuciar cada vez más. Tenemos muchos puntos de promontorios de basura, donde nosotros estamos atacando con la limpieza, lo que es Subida Ende, Carretera San Blas, lo que es también ir a Cruces San Mateo, y compañeros, les hago conocer que no es posible que no dure ni tres, ni cuatro días la limpieza de esos sectores, donde ya malos vecinos nuevamente van y empiezan a montar la basura en esos lugares. Así que les llamo también a toda la población de gente grandiosa, que nosotros como municipio estamos seguros que son, y obviamente pedimos también de que se puedan ellos preocupar por mantener la ciudad libre. Es así que nosotros vamos a lanzar nuevamente nuestro plan de trabajo, como les indicaba, que lo estamos denominando nuestro plan de trabajo, gente grandiosa en la ciudad de Tarija, y pedimos también a la población y a la prensa que nos apoyen, porque son ustedes quienes van a hacer llegar estos mensajes a la gente, y que puedan ustedes dar a conocer este trabajo que queremos hacer para la ciudad. Tarija es tu destino. Sus cielos abiertos matizan un camino, lleno de arquitectura, calles inquietas y cultura viva, con atardeceres impregnados de mil aromas y sabores que abrazan el alma. Tarija es tierra de grandes encuentros, de gente grandiosa, amable, alegre y soñadora. En Tarija, el aire, el agua, la música, el color, la fe, devoción y esperanza de los tarijeños, te hacen parte de su eterna historia. Este es tu destino. Alcaldía de Tarija Alcaldía de Tarija ping-pong, salón de belleza, tableros de pintar, tiro penal y mucho más. Además, el show de los payasos más divertidos, magia y servicio de filmación. Hacemos que el cumpleaños de tu hijo sea inolvidable. Contamos con diferentes paquetes, contratos y reservas al 7824-7788. Estamos ubicados en Avenida San Bernardo, media cuadra de la Avenida Circunvalación. de la Avenida Circunvalación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?